¿Qué es la radio Payumat? La cobertura originaba en Santander de Quilichao y tenía cobertura en buena parte del departamento del Cauca y también en el departamento del Valle. La voz del pueblo nazi. La voz del pueblo nazi. En total fueron en total 28 emisoras que se instalaron y caso particular pues en el Cauca se instalaron 7 emisoras y la primera que se instaló fue la del pueblo indígena Totoro, la emisora Radio Libertad. Sangre de Luna Se llamaba Peripo y era un espíritu. Vivía en el cuerpo de un chamán. Cuando el chamán murió, quemaron su cadáver y Peripo salió a vagar por el cielo. Debo regresar. Y ahí pues se comienza también a visibilizar nuestro proceso con todas las dificultades que hasta ahora tenemos, ¿no? De que se instalan unas emisoras, pues no por voluntad del gobierno sino por todo el proceso de lucha y resistencia del movimiento indígena y son con recursos de cooperación internacional. Y pues las emisoras las dejan instaladas, se hace un proceso de capacitación así, grandes rasgos y en ese momento pues no dejaron toda una capacidad de cómo íbamos a sostener a las emisoras, de cómo íbamos a hacer el tema de hacer unos contenidos en las parrillas de programación que nos permita pues fortalecer nuestro proceso, la cultura, la organización, nuestro gobierno propio, todos estos elementos que tenemos en los territorios, ¿no? Y que visibilicemos los planes de vida. Muy buenas tardes oyentes de la emisora Uswal Nasayugwe Estéreo. Hoy vamos a compartir este espacio de Caminando la Palabra con todos ustedes los fieles oyentes que nos amplifican en cada uno de sus receptores, en cada uno de los hogares, que en estos momentos descansando o ya disponiendo de una larga jornada de trabajo. En el día de hoy vamos a compartir un tema importante y que tiene que ver con la comunicación y lo vamos a hacer desde el fogón de los mayores. Hoy nuevamente con ustedes para compartirle pues algunos testimonios también de nuestros mayores que han venido pues trabajando y resistiendo. Pues eso ha sido muy débil, ¿no? Hasta el momento. Se sigue en ese trabajo de las emisoras. Y por ese motivo pues viendo esa necesidad de que las emisoras estaban en todas esas dificultades operativas, técnicas, de formación, de la parte presupuestal, pues había un total, uno pues no empoderamiento y abandono de parte del Estado, ¿no? del gobierno nacional. Y lo otro pues las autoridades indígenas pues muy poco también le han prestado atención al tema de comunicación en algunos territorios. Entonces eso hay que seguirlo trabajando, hay que seguirlo posicionando. Y por ese motivo en el 2004 es donde se crea la Asociación de Medios de Comunicación Indígena de Colombia, la red AMSIC. Cuando estas emisoras, unas comunitarias y otras de interés social, empiezan a trabajar, todos nos lo han mencionado que publicaban cosas de otras partes, que publicaban programas que se intercambiaban incluso hasta el exterior y consideraron viable unirse, agruparse. Entonces crearon la Asociación de Medios de Comunicación Indígena de Colombia, crearon la red AMSIC. La red AMSIC es un proceso decocomunicativo que agrupa alrededor de, tenemos una, eh, alrededor de 15 colectivos de comunicación que vienen haciendo este ejercicio comunicativo en el territorio. Y lo que hace el programa de comunicaciones del CRI es apoyarlos, impulsarlos en todos los escenarios de formación, de visibilización, de toda esa dinámica que vienen adelantando cada uno de estos procesos y colectivos de comunicación en el territorio. Son Nicolopía, de 5 de la mañana, 5 de la mañana, 22 minutos, amigos de la sintonía, hoy desde el territorio del departamento del Cauca, bienvenidos a la programación de la 90.7 Renacer Coconoco en este amanecer. Les acompañamos bajo la dirección de la Autoridad Tradicional Indígena de los territorios ancestrales de Coconoco, coordinación de Luceguidaquilín. Conceptualizar ese tema de comunicación propia con tanta diversidad, pues no fue fácil, pero al último, la comunicación propia para nosotros fue esto, quedó escrito y los demás pueblos indígenas estuvieron de acuerdo, todos en ese tema de lo que para nosotros significa la comunicación propia. Y los cuatro componentes, yo, eso tampoco no me olvido, los cuatro componentes de la política, en todo ese trabajo que estamos haciendo, recogiendo todos los insumos, el pensamiento, lo que pensaban los indios del Amazonas, lo que pensaban los indígenas de la Sierra Nevada en Santa Marta, lo que pensaban los cenú, lo que pensaban los indígenas de la Orinoquía, los que pensaban los indígenas de la parte centro, de la parte sur, en Futumayo, en Nariño, aquí en el Cauca, en Antioquia, bueno, una diversidad de pensamientos, y todo eso se recogió, pero ya fue exactamente en el programa de comunicaciones de CRIA y la oficina con los otros representantes de los pueblos indígenas a nivel nacional, donde sacamos los cuatro componentes, nació ahí. En Colombia nunca había una política pública para comunicación, y yo creo que esa política permitió darnos a conocer que existíamos desde lo indígena y que existía una comunicación que se hacía no con los grandes profesionales, sino con gente que se dedicaba a aprender el manejo de las herramientas y a hacer comunicación como tal. En la Escuela Tradicional Itinerante de Comunicaciones CRIB, tejemos procesos de formación para fortalecer las herramientas de investigación y revitalización de la memoria de nuestros territorios. Autonomías Territoriales, un espacio desde y para los pueblos originarios del Cauca. Esto es Palabreando el Territorio, los invitamos a palabrear con nosotros. Ahí nos sentamos en un ruedo y ahí salieron los cuatro componentes, porque todavía no sabíamos cómo era la estructura de los cuatro componentes de la política. Ahí hablando, discutiendo de todo lo que ya veníamos recogiendo, pues listo, dijimos, uno de los primeros componentes de la política son las formas propias de comunicación. Ese va a ser la sombrilla o la columna vertebral de toda la política pública de comunicación. O sea, es el horizonte cultural y político de los procesos y colectivos de comunicación y los pueblos indígenas. Luego, pues ya sigue uno de los temas fundamentales para nosotros, las formas, el plan integral de formación hablamos, porque cuando hablamos de integrales, no solamente formar a los comunicadores en la parte técnica, sino primero que tenían que conocer la parte política organizativa, de quién era, de dónde venían, quién era su pueblo, su plan de vida, la organización, no solamente el trío a nivel nacional, todo eso, tener la claridad política de los comunicadores. Lo mismo en la parte cultural, tener claro para qué y el por qué de la comunicación indígena. Entonces, teniendo esas claridades, pues usted ya no se deja enredar de los medios de comunicación, sino que usted va a utilizar estas herramientas para visibilizar la lucha de los pueblos indígenas. Y tercero, pues ya siguen los medios apropiados, porque nosotros tenemos que seguirnos cualificando mucho más, decíamos en su momento, en este tema tecnológico. No puede ser posible que otros vengan a hacer nuestros documentales, a sacar las cartillas, a sacar todo lo que venimos haciendo, que lo hagan otros. Nosotros mismos también podemos y para eso tenemos que formarnos y aprender a manejar todas estas herramientas. Y ahora hay un avance grande, yo me doy cuenta que hay un avance grande y ya hay un tema de sacar unos excelentes, nosotros decíamos sacar unos excelentes documentales, unos excelentes programas de radio. Lo mismo, sacar artículos que realmente nos pongan en contexto, nos pongan a pensar a las comunidades. Bueno, muchos elementos que tenemos, ¿no? El tema de todo lo que venimos bajando en comunicación. En este recorrido por la minca del arte, culturas en comunicación, hemos llegado hasta territorio del pueblo Totoroes. Aquí nos encontramos con el círculo de la danza. Aquí hablaremos con mayores, con mayoras, con niños, con jóvenes danzantes sobre el trabajo que se viene haciendo para rescatar, para mantener la danza tradicional. Yo les preguntaba en la casa, bueno, y la gente allá, ¿por qué es que pelea? ¿Por qué les van a sacar con el ejército, con la policía? Esos pleitos, digo, son por recuperar nuestra tierra. Somos los dueños y los grandes terratenientes nos sacaron y nos mandaron a trabajar como esclavos. Y lo otro, pues ya hablamos del derecho y garantías. Entonces dijimos, pues tiene que haber un componente donde nos den como las líneas, las herramientas para ahora sí poder implementar la política pública de comunicación. Y ahí está clarito. Y luego de eso también hubo un tema que fue el de seguir en la formación. Así como el programa de comunicaciones tenía capacitación, lo propio hicieron en el norte del Cauca con las escuelas de formación en comunicación, donde, como dice Dora, se han formado muchas personas que son ahora unos verdaderos profesionales en el ramo. Y es por eso que llega la comunicación, el programa de comunicación propia intercultural, a la Universidad Autónoma Indígena del Cauca. Dora fue una de las primeras coordinadoras de ese programa académico en Librarian. Y ella nos recuerda en qué consistía, cómo se creó esta actividad académica y en qué era y cuál era el futuro. En el año 99 hasta el 2001, se realizó en el norte del Cauca, en Jambaló, la primera escuela de comunicación. Allí participamos varios jóvenes de distintos territorios del norte del Cauca, incluso fuera del norte del Cauca, donde nos fuimos adentrando a entender la comunicación como una estrategia política, pero no solo a entender y conocer lo de comunicación, sino también todo el proceso organizativo y territorial. En el 2001 llega Radio Payumat como una estrategia de una radio zonal que permitió visibilizar de manera más amplia la información, las proyecciones, el qué hacer del día a día de la comunidad y de la organización indígena. La y los convocamos a la minga de solidaridad con Radio Payumat para que la voz del pueblo Nasa continúe acompañando el caminar de las comunidades. Nuevamente Radio Payumat, la voz del pueblo Nasa ha sido silenciada. Esta vez, una fuerte tormenta ocasionó un grave daño en los equipos de transmisión instalados en la vereda de Paramillo 1 del resguardo de Muchique Los Tigres. Radio Payumat, la voz del pueblo Nasa es una... Somos conscientes de que la comunicación ha existido desde siempre, en todos los procesos, en todas las comunidades, en todas las organizaciones, desde las formas propias, que son múltiples también, teniendo en cuenta esas formas propias, una de ellas muy importante, como es los idiomas propios o la lengua materna, en este caso el Nasa Yuhue, para el pueblo Nasa del norte del Cauca, como también se fueron articulando otras formas de comunicación tecnológicas, como ya fue las páginas web, el espacio audiovisual, las redes sociales, todos esos mecanismos o herramientas tecnológicas que han permitido visibilizar y yo diría un poco aumentar la información hacia afuera, sobre todo, bueno, y también hacia adentro de la comunidad. En la última fase que ha tenido el programa, con lo del foro, con otros eventos del orden internacional, la política pública indígena, y todo lo que ha sido este proceso de consolidación, ya de la comunicación en la modernidad, ya los aparatos, ya las cosas nuevas que han surgido, Adolfo Conejo nos ilustra con mucha sabiduría el tema, porque él aún sigue siendo integrante de la Comisión Mixta, precisamente para llevar a esas instancias con el Gobierno Nacional el tema de comunicaciones y la puesta en marcha de la política pública. Y nosotros, pues, en el 2014, en el mes de marzo, entregamos el documento al Gobierno Nacional y a la Mesa Permanente de Concertación. Entonces, los cabritos del norte del Cauca determinaron un buen día legislar, reunirse con comunicadores, con autoridades y estudiar una ley, la ley de comunicaciones. Eso se hizo en la tulpa de López Adentro, con autoridades, con comunicadores, con asesores, con abogados, con los saberes de la ley ordinaria, pero también con quienes conocen del derecho propio, y un buen día sacaron una ley. Esa ley fue firmada, publicada en el diario oficial, y está dando paso a otra forma de ver la comunicación. A partir de esos procesos, pues, se siguieron haciendo más procesos de formación, ya en cada uno de los territorios, también a nivel zonal. En el 2010, 2010 y 2011, se realizó la segunda escuela de comunicación, con una participación mucho más amplia, no solo de compañeros y compañeras del norte del Cauca, sino también compañeros y compañeras de otros pueblos, incluso de universidades, y también participaron compañeros afros y campesinos en este proceso de formación de la escuela. Y en adelante se ha venido fortaleciendo de esa manera todo lo que es la formación para la comunicación. Inclusive en el año 2020 y 2021, acabamos de cerrar un proceso que llamamos Tulpas Territoriales de Comunicación. El año 1999-2002, en el resguardo de Jambaló, nace la primera escuela de comunicación a nivel del norte del Cauca. Lo que hubo antes fue una gran cantidad de experiencias de formación en todo el norte del Cauca, y desde allí, como esa experiencia fue exitosa, tomaba desde el equipo misionero que estaba acá, que estaba aquí andando por allí. Este proceso también, en formación política y en comunicación, en el uso estratégico de las herramientas tecnológicas, le hemos llamado, y fue articulado con la HUAIN, con la Universidad Indígena Intercultural, pues que tiene su sede principal en Popayán, pero que tiene varias sedes en los territorios. La experiencia del norte del Cauca, pues ha dado muchos elementos pedagógicos de contenidos para poder ir consolidando un proceso de formación un poco más acorde al contexto y a las necesidades comunicativas que hay en los territorios. El programa profesional de comunicación de la HUAIN, ya fue un espacio, o ha sido un espacio mucho más amplio, donde acoge a todos los pueblos que hacen parte del Consejo Regional Indígena del Cauca. Y en las diferentes zonas y territorios, como la zona norte, se han venido realizando procesos también de formación en comunicación, como diplomados, como las tulpas que le mencionaba, y todos han sido articulados con la HUAIN. Nuestros sueños hoy se hacen realidad por el empuje de las comunidades, que las mingas aportan un palo de leña, un racimo de banano, y todo lo que hacen para que fortalezcamos la lucha, aquí estamos obteniendo esas ganancias. Eso es lo que ha ocurrido en 51 años de existencia del Consejo Regional Indígena del Cauca. Aquí, a través de todos estos medios, de la cámara, de la grabadora, del video, de los afiches, de los periódicos, de las revistas, y de todo lo que se ha hecho esto, existe el testimonio de lo bonito, de lo malo, de los tiempos buenos, de los tiempos bastante delicados, pero también está grabada la memoria de lo que ha sido este proceso organizativo que ha costado vidas de comuneros, de autoridades, de comunicadores que entregaron la vida, unos como Efigenia Vázquez, que perdieron la vida ahí, con la cámara en la mano. Esta es la historia del programa de comunicaciones en estos 51 años de existencia. A ustedes muchas gracias. Me voy a contar la historia de otra parte. Gracias. 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 Gracias.